Saliendo con la pelota el darsenero desde el fondo, la tiene Salvador Hichazo, pelota larga, busca dominar en la mitad de la cancha, no podía Boggio, la recupera bien Guzmán Pereira, deja más atrás para Lucas Monzón, Monzón con un pelotazo largo, recupera ahora el ojito Rodríguez, va dejando ahora la pelota para Montiel, Montiel que abre por derecha, había falta sobre el jugador Montiel en la mitad de la cancha, será tiro libre y es para el darsenero. El Emporio de los Filtros se tiene todo, por eso el Emporio de los Filtros es el mayor vendedor de filtros del país en cerro largo, 1, 2, 3, 5. Falta la silla Guzmán Pereira, ya movió River, va saliendo en el fondo, la tiene Robert Herrera, Robert Herrera que busca avanzar, pasa el balón en el círculo central, deja para Montiel, Montiel más atrás para la salida de Guzmán Rodríguez, el número 2 con la pelota, pelota larga, va dominando en el fondo y la recupera otra vez Felipe Aguirre, había pase al medio, era Vero y que pasaba mal la pelota, será lateral y es otra vez para el darsenero. El sabor de ganar en la hora, se festeja con Pilsen 0.0 que tiene mucho sabor y no tiene alcohol. Araujo iba dejando para Coagliata, Coagliata con la bola, se quiere escapar, la perdió, roba bien Boggio, saca a Luciano Boggio, la deja en la mitad de la cancha, se escapa notable el Choricastro por el quinta, avanza y se viene, gran pase, lo pone Carrera y está, golazo, gol de River, apareció arriba Tiago Burbas al minuto y medio de partido. Gol del darsenero, gana la visita, tremendo pase del Choricastro filtrado y aparece solito Tiago Burbas, la colgó en el ángulo, gana River, 1 a 0, el clásico del Prado. Apareció Tiago Burbas, marca Narello, aparece Burbas, está el Choricastro, River salió decidido a ganar, no quiere perder pisada a los líderes. Y abre por izquierda, deja para Coagliata, busca atacar Wanderer, viene el centro, enganchó notable, busca el remate, tiró, golazo, gol de Wanderer, Nicolás Coagliata, dijo si no puedo pasar la última línea, le prendo de afuera, la pone contra el palo izquierdo, nada para hacer, parichazo, empata el clásico, el bohemio, Nicolás Coagliata, un golazo del pibe. La agarró y pegó de afuera del área, algo que se ve poco en el fútbol uruguayo, no podía pasar la línea de fondo, enganchó hacia la derecha, buscó el ángulo de tiro, la clavó junto al caño, empata Wanderers, 1 a 1. Va a venir el tiro de esquina cuando estamos llegando a los últimos 10 minutos de partido en el Viera, están empatando 1 Wanderers y River, es tiro de esquina para el darsenero, acomoda la pelota River. Que hoy juega de celeste, aquí en el Prado, va a venir el centro al área, le va a pegar el Choricastro, viene el centro, el punto penal, el cabezazo, penal, penal, apareció una mano en el área, dijo, y era mano de Matías Avero. Sanciona al árbitro Rivero, es penal para River, le va a pegar River que puede ponerse otra vez en ventaja. Bien Rivero, estaba cerca a un metro de la jugada, lo cobra inmediatamente el penal, y allí River tiene la posibilidad de pasar a ganar el partido. Tu caso se ilumina, Escoclor es lavandina para el baño en la cocina o la oficina, Escoclor desinfecta y protege a tu familia. Bueno, estoy mirando la reiteración, para mí mano no había, no sé si le cobra falta por algún agarrón, me deja dudas realmente, no sé qué vivarse, pero poco le importa a Matías Avero, que a los 35 minutos se acomoda para rematar a Peter Ribeiro. Puede estar el segundo para Rivero, hay penal para el darsenero, llega Areso, tiró, gol de Rivero, Matías Areso pone el segundo, el goleador de Rivero de penal, a los 35 le da la ventaja otra vez para el darsenero. Apareció el 9, el goleador de Rivero, que anda clarito, que está siempre ahí de penal, poco le importó si fue o no fue, convierte el segundo, Rivero quiere seguir peleando por la punta.